Aleluya Para Cristo quiero Con toda mi ansiedad Servir es mi deseo Como rutino en mi Amar a Cristo quiero Con toda mi ansiedad Servir es mi deseo Como rutino en mi No me ruegues que me aparta de tu lado Donde quieras que tu vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios A donde tu murieres Ahí moriré yo Aleluya Gloria a Dios Amar a Cristo quiero Con toda mi ansiedad Servir es mi deseo Como rutino en mi Amar a Cristo quiero Con toda mi ansiedad Con toda mi ansiedad Servir es mi deseo Como rutino en mi No me ruegues que me aparta de tu lado No me ruegues que me aparta de tu lado No me ruegues que tu vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios A donde tu murieres A donde tu murieres Ahí moriré yo Ahí moriré yo Aleluya Aleluya Gracias Señor Música